Vamos a hacer unos espaguetis bajos en carbohidratos con camarones, los espaguetis que voy a utilizar son los chirataki, solamente tiene 5 gramos de carbohidrato en una bolsa de 8 a 11, lo vamos a poner en un colador de espagueti a coger el agua porque tiene un olor muy extraño, también lo vamos a cortar porque son muy largos para que sea más fácil para nosotros comer, con una tijera lo cortamos un poquito y así debe quedar para que sea más fácil. Mientras esto sucede en un sartén vamos a agregar una cucharada de mantequilla para cocinar los camarones, agregamos los camarones y esperamos que estos se doren muy bien por ambos lados, cuando un lado está doradito lo volteamos y esperamos que se doran del otro lado, aquí ya los camarones están listos, vamos a reservar. En un sartén precalentado vamos a agregar una cucharada de mantequilla, una cucharada de ajo para preparar la salsa de los espaguetis, aquí yo tengo cebolla blanca, pimiento rojo, yo utilicé cebolla blanca, pimiento rojo pero usted puede utilizar la cebolla y el pimiento de su preferencia, vamos a mover todo muy bien, como está un poco seco voy a agregar un poquito de agua para que la cebolla y el pimiento se cocinen mejor. Pasado aproximadamente un minuto que ya el agua se redujo yo voy a sazonar, yo utilicé adobo pero usted puede utilizar el sazón de su preferencia, mezclamos todo muy bien y a este punto que ya se redujo que está todo seco vamos a agregar un cuarto de taza de salsa de tomate sin azúcar, también voy a utilizar una cucharada de yogur griego y una onza de queso crema ya a temperatura. Vamos a mezclar todos estos ingredientes muy bien hasta que obtengamos una mezcla homogénea, una salsa muy homogénea como pueden notar. A este punto yo voy a agregar un poquito de agua para que la salsa se ponga un poco más suave, voy a dejar que hierva aproximadamente por un minuto, pasado ese minuto entonces yo voy a agregar los espaguetis, los voy a mezclar todo muy bien porque se incorpore la salsa con los espaguetis y luego voy a agregar los camarones, agrego los camarones e incorporo nuevamente, incorporo todo nuevamente para que los sabores se concentren entre todo. A este punto yo voy a agregar queso, yo utilicé pepper jack porque quiero que le dé un poquito de picante, por eso utilicé pepper jack. Si usted no le gusta el pepper jack o el picante puede utilizar el queso de su preferencia y si no tiene pepper jack puede utilizar el queso de su preferencia y luego agregar picante. También voy a agregar un poquito de queso parmesano por encima, voy a mezclar todo perfectamente y cuando esté todo mezclado voy a agregar un poquito de cilantro. A este punto voy a apagar la estufa y lo voy a mezclar muy bien y voy a dejar que el cilantro le dé el sabor a los espaguetis solamente con el vapor. Por aquí servimos su porción, la porción que vaya a utilizar, así quedaron los espaguetis, quedaron súper delicioso, como pueden ver. Espero que le haya gustado mi receta y la puedan probar en sus casas. Deliciosos, si le gusta síganos por más.